¡Eh! ¿Qué tal pesado? Con un estilo salvaje como las historias de que son ciervos Con un deseo de un mundo del cual no ganaba cabina Aquí de nuevo, ahí, con dos cojones y un palito ahí ¡Eh! Para toda nuestra gente Sí, entre familia ¡Siervo del no sé dónde ahí! ¡2006! ¡Las! ¡Qué tal pesado! ¡Siervo! ¡Farte! ¡Farte la pana! ¡La tierra! ¡Dimá! ¡Farición! ¡Because I have a great vision! ¡Como! ¡Yeah! ¡Papé! ¡No! ¡Lo puedo! ¡No! 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 la decisión después de naufragar solo y de momentos entrañables entre otros como Apolo y Gogo, de nuevo solo trabajando, si es buen metal pesado, un ex estilo y fuerza siguen caminando, ando, con quien quiere y con la orquesta de él, hombre sin remedio haremos este trabajo, algo muy serio, prefiero no decir más y poneros no en bandeja, reces con tiempos pasados y un presente que ahora empieza, un cubro pequeño, nosotros lo hacemos crecer, ahora cómoda pesado en un proyecto con placer, antes con socios mi grupo mi deber, antes con Apolo y Grio, de atender, mucho antes era un niño y daba risa al aparecer, mucho antes tenía futuro y acababa de nacer, en definitiva yo soy un bimoy, desde que salí de los juegos de mi padre.